Bienvenido a tu canal de salud y hogar. Hoy vamos a ver sustrato para suculentas. Las suculentas son plantas con hojas y tallos carnosos, llenos de agua ya que son originarias de tierras áridas. Absorben la humedad tanto del aire a través de sus hojas como de los espacios llenos de aire que hay en la tierra a través de sus raíces. Por este motivo, estas plantas necesitan un tipo de sustrato ligero que no se apelmace. Las raíces de las suculentas necesitan respirar para no pudrirse. Conozco varias fórmulas de sustrato para que tus suculentas vivan felices y prosperen. El secreto es simple, que el sustrato sea ligero y que permita que las raíces de nuestras plantas se aireen. Un buen sustrato para suculentas se puede componer de el 33% de arena de río lavada o arena gruesa de construcción, el 33% de tierra preparada o fibra de coco y el 33% de perlita, vermiculita, viruta para hámsters o corteza de pino. Vamos a ver cada uno de los elementos. Arena. La arena de río es gratis y la arena gruesa de construcción es muy barata. Para lavar la arena debes colocarla en un colador y pasarla por agua, hasta que el agua salga completamente limpia. Para esterilizarla la puedes meter en el horno a 250 grados centígrados durante 20 minutos, aunque no creo que haga falta. Con lavarla bien ya es suficiente. Lavamos la arena para eliminar sales y otros componentes que pueden afectar negativamente a nuestras plantas. La arena es ideal para que la tierra no se apelmace y las raíces de las suculentas puedan respirar correctamente. Tierra preparada. La tierra preparada proporciona a nuestras plantas el alimento que necesitan. La tierra preparada incorpora abono y nutrientes adicionales. Fibra de coco. La fibra de coco reduce el riesgo de enfermedades por hongos. La fibra de coco es perfecta para una buena aireación de las raíces. Permite una buena absorción del agua y los nutrientes necesarios. La fibra de coco es un material 100% natural. Estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas y mejora la porosidad del suelo. Perlita. Es un elemento súper ligero que permite la oxigenación de la tierra y la retención del agua. La perlita expandida es un material natural sin tratamiento ni aditivo alguno. Procedente de la roca volcánica vítrea. Vermiculita. Es muy similar a la perlita. Tiene una gran capacidad para retener el agua. La vermiculita exfoliada es un material muy ligero que procede de un mineral natural del grupo de los filosilicatos, sometido a un proceso de calentamiento que le confiere su estructura laminar característica. La alta capacidad de intercambio cationico de la vermiculita permite que los elementos fertilizantes queden retenidos y puedan ser liberados según las necesidades de las plantas. Es ideal para proporcionar al sustrato una mayor retención de agua y para incrementar la capacidad de retención de nutrientes. Al mezclarla con la tierra preparada y la arena, mejora las propiedades físicas de aireación. Viruta para hámsters. Este tipo de viruta la puedes adquirir en las tiendas de animales o viveros. Se trata de virutas de pino con extraordinarias capacidades absorbentes. Estas fibras vegetales naturales son muy ligeras y permiten una buena oxigenación de las raíces. La viruta con el tiempo se degrada y forma parte de la materia orgánica del sustrato. Corteza de pino. Se trata de trozos de corteza de pino de distintos tamaños. Su estructura fibrosa permite la retención de agua. Tiene la capacidad de aligerar y airear el sustrato. La mezcla de estos tres elementos forman el sustrato perfecto para las plantas suculentas. Por lo tanto, puedes mezclar un 33% de arena de río lavada o arena gruesa de construcción, con un 33% de tierra preparada o fibra de coco y con otro 33% de perlita, vermiculita, viruta para hámsters o corteza de pino. Tú decides. También puedes hacer la siguiente mezcla. Poner un 25% de arena, un 25% de fibra de coco, un 25% de viruta y otro 25% de tierra preparada. Para que las macetas de tus plantas suculentas drenen bien el agua, es recomendable poner en la base de la maceta piedras. Las piedras que te estoy enseñando ahora mismo son piedras volcánicas, pero puedes utilizar cualquier otra. Si quieres añadir un poco de abono y nutrientes extra a tus suculentas, puedes utilizar cáscara de huevo. Cuando cocines huevos, reserva y lava las cáscaras. Después, tritúralas y esparcelas en el sustrato alrededor de tus plantas. Ya verás cómo te lo agradecen. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si no quieres perderte ningún vídeo de tu canal de salud y hogar, suscríbete ahora mismo. Aquí te dejo algunos vídeos que te pueden interesar. Un saludo y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo. Un saludo y nos vemos el próximo vídeo.